Directamente desde Canal 7, es La Papa TV y los vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque son muchos y venga, que se escuche ese ánimo para recibir a todos los muchachos de La Papa TV, vámonos Esta tarde, sus ojos presenciarán el mejor show del planeta Tierra Por fin, los astros se han alineado y han llegado las papas más locas y divertidas hasta este escenario Directamente desde RCG, el show más prendido de toda la televisión cuahuilense Queda con ustedes, el show de La Papa TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!